Pues sí, comenzamos con el caso de Alex Zapp. Parece, amigos, una saga de al menos 10 temporadas en Netflix. El Tribunal de Apelación de Cabo Verde, Barlo Avento, aprobó la extradición del empresario colombiano Alex Zapp a los Estados Unidos. Sin embargo, la apelación a dicha medida tiene todavía 10 días por delante. Hoy día ya serían más o menos unos 7, por lo menos una semana. Esta información la dio a conocer el equipo legal de Zapp, asegurando en un comunicado que la decisión supone un desafío directo a la orden del Tribunal de la Sede Bajo. Esa es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental del pasado 2 de diciembre que ordenó a Cabo Verde poner bajo arresto domiciliario a Zapp. Una fuente del equipo de defensa de Zapp informó entonces que el tribunal con sede en Abulla y del que es miembro Cabo Verde falló a favor de que se termine con el actual régimen de encarcelamiento del empresario colombiano. En opinión del equipo legal del detenido, encabezado por el exo de Baltasar Garzón, que está ganando un billete con esto, la decisión del Tribunal de Apelación no es de extrañar y no hace sino continuar la depolar de serie de decisiones en las que los tribunales caboverdianos se han negado, dicen ellos, a abordar sistemáticamente los argumentos presentados por la defensa de Zapp. Ellos apelarán a esta decisión ante la Corte Suprema de Justicia impune de manera más enérgica posible, pues supone un grave desprecio por parte del Tribunal de Apelación de Cabo Verde al Honorable Tribunal Regional de la CDAO. También compararon sus alegatos con lo de Julian Assange en Londres, que sí fueron aceptados para negar su extradición a Estados Unidos. Lo que no dicen es que Cabo Verde firmó en el momento de creación de la CDAO solamente las clausas y protocolos del tema económico, pero no firmó los protocolos de derechos humanos, el igual que lo hizo otro país, Nigeria, en el mismo evento. Sin embargo, Cabo Verde esperará todas las apelaciones, recordando que ninguna de ellas ha sido ganada por la defensa de Zapp, el rey de las cajas claves. El Departamento de Justicia, que catalizó hace unos dos días en Cabo Verde, no tiene que ver con el caso, pues solo llevaba a dos diplomáticos estadounidenses a asumir funciones en la Baja Norteamericana y en el archipiélago. Después nos han dicho que pueden haber sido fiscales. Lo que sí tiene que ver es el desplazamiento de un nuevo guardacosta estadounidense a las aguas Cabo Verdeana. Voy con otro. Enero y el doble pinchazo ruso. A mediados de noviembre, Nicolás Maduro anunció que había acordado la compra de 10 millones de vacunas rusas Sputnik V contra el COVID-19. La adquisición fue el resultado de un viajecito hecho al País Rojo por una delegación de funcionarios gubernamentales encabezada por la incondicional vicepresidenta Rodríguez, sobre quiénes eran los integrantes de la delegación, cuál experticia tenían en materia epidemiológica, en salud pública o negociación y finanzas. Nunca supimos nada. Sobre los montos, las formas de pago o exigencia de contraloría implícito, absoluta discrecionalidad, secreto. Todo es secreto. En esa oportunidad Maduro señaló que para mayo de este nuevo año 2021 se habrán aplicado todas esas vacunas. Para la población, los otros dos tercios, total silencio, como si no existieran. Otro enfoque sobre el mismo tema que nos explican los expertos es por qué, si nuestro acontecer económico, cultural, científico, geopolítico corresponde al mundo occidental, no nos involucramos en tan delicados asuntos para el venezolano común y corriente con las propuestas de vacunas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sanofi o Moderna, que han resultado ser las más seleccionadas por la gran mayoría de países con políticas sanitarias a la vista y examen y escrutinio de la Organización Mundial de la Salud. El líder ruso, Vladimir Putin, de 68 años de edad, prometió recientemente que se pondría la vacuna que produce su país, más no conocemos todavía que la oferta se haya hecho realidad hasta hoy, mientras continúa experimentando con diferentes grupos poblacionales en el país. En Rusia, aquí en Venezuela, el aparato de propaganda del régimen montó un segundo escenario en el cual el hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Cito, se supone fue vacunado con la Sputnik V, siendo testigo del embajador ruso en Venezuela, Sergei Melik-Vagda-Zarov. La principal característica de la Sputnik V rusa es que debe ser inyectada dos veces en 21 días, a diferencia de las marcas Pfizer-BioNTech o AstraZeneca, todas de una sola dosis. Solo Argentina, México y Venezuela, así como los estados de Bahía y Paraná del Brasil, han manifestado en el continente americano interés o compromiso con los rusos si la vacuna Sputnik V. La OMS mantiene un comité consultivo mundial sobre seguridad de las vacunas a los fines de la evaluación permanente sobre las propuestas que le son sometidas a su consideración. Ningún venezolano, hasta donde hemos sido informados, pertenece o participa de dicho comité o ha solicitado apoyo o colaboración al mismo. Al cierre de esta edición, no conocemos que la Sputnik V cuente con la aprobación definitiva de la Organización Mundial de la Salud, pues desde Moscú han sido muy opacos como la comunicación científica relacionada con la vacuna, si ven la Organización Mundial de la Salud. Señaló que no tenía inconveniente en dar la aprobación, si la misma es un evento, de una revisión rigurosa sobre su seguridad y su data. Esto se conoce, amigos, como el cumplimiento de la fase 3 de todo experimento a desarrollar con vacunas. Otro aspecto realmente preocupante es que, según fuentes gubernamentales, cerca de 2.000 voluntarios venezolanos vienen formando parte de los ensayos o experimentaciones previas de la Sputnik V. Tal es el caso de que cuando llegó el lote de vacunas rusas a Maiketía, la vicepresidenta Rodríguez insistió en la verborrea revolucionaria señalando que ese era un momento histórico para Venezuela y que no podía ocultarse la emoción que nos embargaba de que sea Venezuela el primer país del hemisferio occidental en participar en la fase 3. Oiga, mi fase 3 prueba todavía de los ensayos clínicos de esta vacuna. Respecto a quiénes han sido estos compatriotas, dónde están, cuál es su situación socioeconómica, qué beneficios reciben, cuáles han sido los efectos o reacciones, tampoco se sabe nada, absolutamente nada. Frente al hecho que marcó, que dejó huellas sobre la tierra en el 2020, es decir, la pandemia del coronavirus que deja más de 1.860.000 muertes, debe estar llegando a 1.900.000 en estos días, esta semana, en todo el mundo hasta este momento en régimen de Maduro, con la gerencia operativa de Delsi, un aparato propagandístico fundamentado en la opacidad, del ocultamiento y la censura, deciden todos si la participación independiente y responsable de quienes representan experiencia, conocimiento, relacionamiento internacional. Llegó enero de 2021, fecha en que, por lo dicho, por la vicepresidenta, comenzaría el proceso de vacunación en Venezuela y nos viene como referencia valida a lo que en su oportunidad señalara el presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera, cuando afirmó, le digo a Venezuela y al mundo, no le hagan caso a esa vacuna que están hablando de Rusia, porque el mismo Vladimir Putin, presidente de Rusia, reconoció que apenas están en la fase 1. ¿Cómo es que la van a traer para acá en la fase 3? ¿Respuestas? Estamos a su orden para darle cabida en nuestros programas. Vamos con otra. Las pruebas en el Instituto Nacional de Higiene son dos veces más caras que las clínicas privadas. El régimen venezolano no había permitido en todo este año de pandemia que los laboratorios y clínicas privadas pudieran hacer las pruebas de llamada reacción en cadena de la polimerasa, abreviada como PCR, para ellos mantener el monopolio de la verdad ajustado a una falsa cifra de contagiados por lo pequeño de la muestra ofrecida en las instancias de salud del gobierno. Con bombos y platillos acaban de anunciar que el Instituto Nacional de Higiene de Rafael Rejel las hará para el público al costo de 86 dólares. Sorpresa del socialismo porque las clínicas privadas las hacen por 40 dólares menos de la mitad de la tarifa socialista cuando los jubilados y pensionados ponen 4 dólares al mes y con la garantía de que no hay pruebas chimbas como le ha pasado a muchos viajeros tras hacerse la prueba del INH en el aeropuerto Maiketía y donde un alto porcentaje que allí está positivo al repetirla a una clínica han salido negativas. ¿Acaso no fue por eso que 47 pasajeros supuestamente afectados de un vuelo de láser que venía de Dominicana motivaron a cancelar la frecuencia de la aerolínea? Habían entrado bien al avión y salen a la hora y media contagiados raspados de la roja rojita. Por cierto el 5 de enero pasado el New York Times publicó un informe sobre las vacunas en el que varios expertos en salud han sugerido en los últimos días retrasar la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus para inocular a personas con una sola dosis más temprano que tarde. Voy con otra. Los Rodríguez los dos hermanos son la segunda y el tercero en el mando definitivamente en el gobierno de Maduro pasan a ser más importantes que todo el resto de los rojos dirigentes estos hermanos Rodríguez Gómez Delsi en la vicepresidencia y Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional son la segunda y el tercero a bordo en cuanto a importancia después del presidente precisamente su discurso de instalación señala los lineamientos del nuevo periodo de sesiones y aquí alguna de las perlas que soltó para anunciarnos su accionario y que están publicadas en nuestro portal Runrunes dice dijo Rodríguez si queremos mirar hacia el futuro tenemos que ver con preocupación lo que ha ocurrido en este recinto los pasados cinco años de esta gestión no podemos olvidar reconciliación sí pero sin amnesia ahora quienes lo dicen nos han dicho que vinieron a vengarse de lo que pasó con ellos entre 1958 y 1928 los 40 años la democracia otra dijo el epicentro es de donde se planearon esos planes desestabilizadores intentos de magnicidio fue en este recinto por eso estamos obligados a hacer un exorcismo hay que rociar con agua bendita cada rincón de esta pared pero son ellos mismos los que no creen en Dios y han atacado permanentemente a la iglesia católica en Venezuela si no vean o leamos a porras o a morontas no podemos usar como excusa el bloqueo internacional para no hacer las tareas de los funcionarios públicos porque seríamos cómplices pero amigos ellos son los mismos que le achacaron le echaron la culpa al bloqueo del fracaso en todos los órdenes en el gobierno otra también de esta asamblea nacional saldrá una defensa del territorio esequivo porque el sol nace por el esequivo el único acuerdo que reconocemos es el de Ginebra quienes dirigían la saliente asamblea si vieron a Estados Unidos para robarnos el territorio esequivo pero oígame amigos lo hemos escrito desde hace años los que dejaron perder el territorio esequivo por orden de Fidel a Chávez en agradecimiento a Guyana fueron ellos recordemos lo hemos escrito en los últimos años otra es más fácil destruir que construir por tanto esta no es la instalación de una asamblea más porque esta asamblea nacional tiene la obligación de reconstruir pero fueron ellos los que acabaron con el crecimiento social y el país desarrollado vamos con otra reconstruir sobre lo que dañaron es más difícil pero lo haremos ahora nos corresponde ponernos a la tarea de sanadores al pueblo venezolano esto amigos es cinismo al máximo definitivamente otra se aliaron con paramilitares para designar al presidente Maduro le pusieron precios a diputados y diputadas robaron los activos internacionales del pueblo pero amigos si quienes compraron con dólares y euros y está desmostrado con videos con textos y todo los diputados para esta asamblea que montaron fueron ellos con ese dinero del dinero de todo otra dijo perdón sí pero sin olvido hay crímenes que no pueden ser perdonados enfrentamos crímenes que quisieron acabar con estos territorios del pueblo pero amigos este país está batiendo récord global de asesinatos en 22 años según la comisión de derechos humanos de la ONU son cientos son miles 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 otra no vinimos a hablar de politiquería sino con política con P mayúscula y eso empieza por escuchar si no salimos a cada calle donde salieron los votos que nos trajeron aquí que por cierto fueron apenas el 15% el 12% habremos fracasado de esta tarea dijo Rodríguez ahora sí dice que van a escuchar tras 22 años de sordera y desprecio por la opinión ajena y el diálogo democrático amigos Dios quiera que esto sea verdad con respeto y claridad se pueda hacer ese tipo de diálogo y de negociaciones así que ese es el mejor deseo que tenemos para este año que de verdad haya diálogo y que la democracia impere y el respeto a las leyes impere en esta Venezuela tan afectada con estos 22 años ya de estos gobiernos que han acabado con el tesoro han saqueado y han acabado con el país y todo lo que teníamos de tejido social y en la gente que han acabado con el tesoro que han acabado de esta semana y que han acabado